Andra Roma, Andra Roma ¿Qué gusto me da tus amas cuando empiezan a brotar? ¿Qué gusto me da tus amas cuando empiezan a brotar? Señal que viene llegando el tiempo del carnaval Algarroa, algarroa Cuando cantan los ojujos Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Me duro a buscar mi vida Y donde llega el carnaval Algarroa, algarroa ¿Qué gusto me da tus amas cuando empiezan a brotar? Cuando empiezan a brotar Señal que viene llegando el tiempo del carnaval ¿Qué gusto me da tus amas cuando empiezan a brotar? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.